Y vuelve la cumbia con Armando Hernández La carbonera tiene ganas de bailar la cumbia La carbonera tiene ganas de bailar la cumbia Cumbia ma, cumbia ma, cumbia ma, cumbia ma, cumbia ma, cumbia ma, cumbia ma Ella se pizna toda de negro pa' que su cuti sea suavidad Ella se pizna toda de negro pa' que su cuti sea suavidad Carbonerita, carbonera, que vas vendiendo tu carbón Llevas por dentro cosa buena pa' conquistar mi corazón Carbonerita de ojos negros, que vas vendiendo tu carbón Y me quitarás una pena si me entregas tu corazón Carbonera, 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 carbonera El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carbonera, carbonera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor El carbón que ha sido brasa, con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma Julito Hernández, vénale Upa, uy, 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 Gracias por ver el video.